Hola amigas, te habla Lilian del blog Super Baratísimo Gratis y en esta oportunidad te quiero enseñar de 3 super cupones por un total valor de 4 dólares para las toallas femeninas de estas marcas que ves acá que es Stay Free, Playtest y Carefree y lo único que tienes que hacer es ir al link de los cupones le das clic acá o también le puedes dar clic a la imagen y te va a llevar a la página de coupons.com donde podás imprimir todos los cupones te los recomiendo que los imprimas ya porque son cantidades limitadas y son cupones de buen valor como este de acá de 2 dólares y si no sabes cómo instalar la aplicación de los cupones en estos dos links te explico cómo puedes hacerlo bueno chicas hasta pronto espero que impriman sus cupones chao chao